con treinta y cuatro y doña Vicky lo primero me gustaría un recuento de lo de ayer personalmente qué sensación le deja a usted la reunión de ayer de asamblea y se lo pregunto abiertamente doña Vicky Rod va a seguir ligada la UNAFUD o lo de ayer es ya su desvinculación del consejo director cómo le va doña Vicky buenos días bueno vamos a buenos días ahí estamos muchas muchas gracias y bueno ayer una sesión interesante pero pero también de parte de lo que se ha venido trabajando simplemente ratificar con los con los clubes la voluntad de seguir buscando este proyecto verdad que yo creo que todos estamos alineados en en buscar las mejores soluciones para nuestro fútbol yo creo que y lo mencionaba el día de ayer desde que empezaron los presidentes a pensar en cómo cómo hacer cosas diferentes para nuestro fútbol que fue un proceso que arrancó un poquito más de dos años antes de que yo ingresar a la a la UNAFUD había se empezaba a a gestar esa visión conjunta de que necesitábamos cambiar la forma en que hacíamos las cosas de que necesitábamos soluciones diferentes a lo que veníamos haciendo para que el fútbol pudiera dar saltos cualitativos hacia adelante que pudiera recolocar al fútbol de de nuestro país de clubes y de selección y creo que estos casi tres años de trabajo que tengo yo al frente de la UNAFUD es es una una etapa esencial en ese en ese proceso porque sienta las las bases para todo lo que lo que sigue hacia adelante a mí me ha tocado un proceso de reestructurar la organización de incluir hicimos un benchmark con las mejores ligas del mundo incluyendo dentro de ese proceso de reestructuración todas las mejores prácticas por supuesto que adaptadas a nuestras posibilidades también hicimos un proceso profundo de recolocación de de la marca y de reestructuración de temas comerciales verdad que era una de las urgencias claras de la organización cuando yo ingresé de hecho los clubes en ese momento cuando yo ingresé sentían que que mantenían a la UNAFUD que la UNAFUD era un gasto y en estos en estos últimos dos años la UNAFUD le ha devuelto a los clubes más de setecientos setenta millones de colones y hacia adelante más bien hemos consolidado y asegurado la estabilidad financiera de la organización hasta el dos mil treinta y eso nos permite pensar en cosas diferentes hacia adelante Vicky te saludo a Gustavo López un gusto como siempre un gusto saludarte dos preguntas en en una en mi turno la primera te has sentido maniatada por los presidentes de los clubes esto te lo pregunto porque yo creo que al final la UNAFUD tiene que apechugar decisiones que toman los presidentes de los clubes y luego parte la prensa parte el aficionado a quien critica es a la presidenta de una FUD cuando las decisiones las toman los presidentes pero te has sentido maniatada es inviable la una FUD por lo menos en una en una parte de su estructura es inviable por esto que te estoy comentando eso uno dos y esta le la esta pregunta va dirigida no a la vicky presidenta de una FUD sino a la vicky persona te has sentido irrespetada digo porque ya eso no se vale yo te puedo criticar a nivel de profesión y creo que lo entiendes porque es un trabajo público pero te has sentido irrespetada en otro en un plano más personal empecemos por la por la primera parte y te voltea como buena politóloga te voy a hacer un análisis a una una FUD tiene por su por su normativa y por su estructura estatutaria una rectoría débil o sea es una organización que tiene una una rectoría débil y como bien decís las decisiones y las principales decisiones las las toman los los presidentes y la estructura operativa de la de la una FUD gestiona a las decisiones que toman los presidentes yo creo que hablaba ayer que mucho también de lo que tenemos que mejorar hacia adelante es respetar esos acuerdos y yo creo que ayer por ejemplo el tema de la reprogramación es un es un buen ejemplo ya ya se había acordado cómo se iban a jugar las reprogramaciones y yo creo que mucho del ruido que se genera y que se genera hacia la parte operativa de la una FUD en este caso personalmente contra mí pero también contra contra otros funcionarios de la organización tiene que ver con el ruido que genera que que a medio camino la gente quiere cambiar los acuerdos verdad a los que se llegaron y eso eso pasa por etapas de de consolidación de esa profesionalización de nuestro fútbol y pasa también por este cómo ejerce la rectoría la una FUD si la una FUD tuviera eh más más fortaleza y yo creo que con con las herramientas eh organizacionales que le hemos dado a futuro y con la también con el poder económico que tiene hacia futuro podría tener otro otro perfil otro perfil frente a los eh asociados eh eso es eso es parte de las oportunidades de cambio que hay hacia adelante y en relación con la con la segunda eh parte yo creo eh cuando yo asumí y no fue no fue un reto menor yo sabía que eh iba a haber eh obstáculos y dificultades y también muchas resistencias porque es la primera vez que una mujer dirige en el mundo una liga profesional de fútbol y eso te habla mucho de cómo es la industria verdad si es la primera vez que pasa en el mundo y va a haber muchísima muchísima resistencia y muchísima eh también violencia y uno lo lo oye eh de mujeres que han sido pioneras en otros en otros espacios en la política las mujeres que han sido primeras jefas de estado también han dado amplias declaraciones de qué es lo que significa romper esos techos de cristal hoy en el mundo del fútbol sigue sigue habiendo eh habiendo muchísima oportunidad para que las organizaciones sean más plurales en todo sentido incluyendo el tema de la de la paridad de género en oportunidades de liderazgo eh pero yo hoy celebro por ejemplo que más o menos un año y medio después de que yo fui nombrada también la eh la liga premier tiene una presidenta que es Alison Britain y también la la Bundesliga tiene una una directora ejecutiva mujer también por primera vez en su historia entonces eh yo espero que eso se vaya normalizando en nuestro fútbol igual que se ha ido normalizando en todos los otros espacios de de convivencia eh de los seres humanos y que eh tal vez esta estas faltas de respeto más más personalizadas eh no solo de de aficionados sino también de gente involucrada en el fútbol eh ahorita la si ahorita recuperamos ahí la comunicación ya ya ahí estamos sí sí ahí estamos eh ¿a qué parte volvieron? no viera que yo quería no no pues solo solo al final sí sí yo quería retomarle ahí nada más con la con la de Gustavo doña Vicky porque eh espera yo hago un repaso yo hago yo hago un repaso don Julián era directivo del Herediano correcto don Jorge Ortega fue directivo de la liga eh en el caso suya recientemente creo que se dio una una publicación creo que los colegas de Telética donde le preguntaban a usted por el tema de de la liga que que es parte de su pasado y me parece que que esto se ha mezclado ¿verdad? en en cierta manera se lo pregunto esto y le planteo otra ligada ¿qué qué pasa con Jafet Soto? ¿por qué Jafet Soto se sienta en las conferencias de prensa y dirige directamente hacia usted críticas eh relativas a la organización del campeonato? ¿Usted se ha sentado con él en algún momento? He tratado eh muchas veces de de tener una conversación directa con él lo he invitado varias veces a la a la oficina y en otros espacios también con con gente cercana a él también para que ayude a gestionar el espacio pero no ha habido no ha habido no ha habido puerta abierta para poder hablar directamente con él yo no no sé qué qué tendrá él personalmente conmigo yo eh he tratado de mantenerlo a un nivel profesional pero a veces a veces los ataques se sienten más más personales que que en el ámbito profesional y muchas veces don Jafet sabe él está plenamente consciente porque ha estado en las votaciones que las decisiones o las críticas que me dirige se eh eh son por decisiones que toma la asamblea y no no necesariamente por las cosas que se hacen acá pero bueno este de la de la primera parte correcto y en la la entrevista que le daba a tus colegas yo decía que que es una es muy extraño que la que la gente haga ese tipo de reclamos con yo nunca nunca pertenecía a ninguna directiva pero siempre fui aficionada al fútbol y yo creo que para estar en esta silla uno le tiene que gustar mucho el fútbol verdad eh y más bien eh yo rescato en en el proceso eh que me trajeron a mí fue un proceso histórico en más de cien años de historia de fútbol organizado en nuestro país es la primera vez que para la escoger a la persona eh que dirige al fútbol de primera división se se realizó un proceso tercerizado por eso hablaba de ese de ese tiempo de los dos años antes de que yo llegara de cohesionar eh cosas diferentes y se generó un perfil profesional de la persona que querían que estuviera aquí y no no me dio la la preferencia por colores para para la escogencia sino la calidad profesional y ahí este a mí me parece que es un paso en la dirección correcta en buscar cosas más profesionales para nuestro fútbol yo me imagino que hay gente que 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 tal vez se sienta amenazada de que los espacios tal vez para para gente que no está preparada o que no tenga formación profesional eh esto cambie porque yo creo que el perfil del fútbol en el mundo más bien se ha sofisticado mucho ahora eh uno ve y justamente ayer hablábamos de un convenio que firmamos con un instituto de derecho deportivo en España para buscar especialistas formar costarricenses especialistas en derecho deportivo eh enfocado en fútbol para entender lo que estamos hablando medicina deportiva enfocada en fútbol psicología deportiva enfocada en fútbol administración de negocios universitarios enfocada en fútbol hasta ciencias políticas eh enfocadas a la al análisis de las relaciones de poder eh de los de los antideportivos ¿Verdad? Y cómo cómo el fútbol es una industria muchísimo más profesional y sofisticada en el mundo y hacia dónde tenemos que caminar nosotros también. Doña Vique eh gusto de saludarla eh voy a hacerle segunda la pregunta de de Montenegro porque cuando uno escucha las declaraciones de jafeta tan tan fuertes tan tan directas tan sangrientas yo lo que me pregunto es y qué pasa cuando se ven en la federación cuando se topan en los pasillos cuando hay una asamblea cuando hay reuniones una fútbol eh es la misma postura o es una postura hacia el público y diferente a nivel personal en persona más cordial por teléfono eh no es tan cordial pero eh yo creo a veces uno quisiera también que que y y hemos hemos buscado los mecanismos para que sea así que que las cosas sean eh de frente que las cosas sean de cara incluso este eh hay mecanismos específicos para para hacer cosas como como las solicitudes de reprogramación y todas estas quejas por ejemplo en relación con la reprogramación ahora de noviembre hay mecanismos formales en la organización para que esas cosas se soliciten y no necesariamente tengan que hacerse a través de los medios. Vicky buenos días un gusto en saludarte quería consultarte si en este periodo del Frente Luna FUT vos haces autocrítica y si la haces en qué puntos consideras que podrías haber hecho algo mejor o algo tal vez suficiente para evitar este tipo de fuego externo Tratamos muchísimo de de hacer cuestiones educativas y estrategias de comunicación educativas para que la gente entienda quién hace qué en el fútbol porque yo creo que hay suspicacias eh infundadas como que tiene que ver por ejemplo que que si alguien es de un equipo o que si alguien es del otro que si los árbitros están de un color o de otro color y yo creo que eh esas son suspicacias infundadas que que no vienen al caso eh yo creo que en ese trabajo también los medios de comunicación tienen que acompañar no a la una fútbol pero el fútbol de este país para para darle más solidez y para darle más eh profundidad también eh porque creo que eso mina un trabajo espectacular que se ha hecho con con suspicacias infundadas con eh ataques que no que no vienen al caso ¿verdad? O sea nadie sabe por ejemplo que en que el puesto del presidente de la UNAFUT nunca vota solo o sea que nunca se toman decisiones eh solo las cosas que intervienen el presidente de la UNAFUT en temas de competición son mínimos son mínimos y siempre es un voto colegiado entre siete personas de un consejo ¿verdad? Eh arbitraje la UNAFUT no tiene nada que ver con el arbitraje eso es la la federación el tema de licencias también por supuesto que hemos hemos buscado tener una relación muchísimo más cercana pero pero siempre respetando esas autonomías e independencias que que son necesarias para el proceso de integridad de la de la competición. Sí, doña Vicky una nada más muy cortita para para cerrar de mi parte el la entonces la la calendarización de los partidos que se adeudan en en este torneo más torneo de copa eso no hay manera de moverlo torneo de copa se va a jugar hasta marzo y en fecha FIFA se van a jugar los partidos reprogramados. Correcto, recordar que en los acuerdos de asamblea que son acuerdos entre los doce clubes sobre qué se juega y cómo se juega y cuando se juega se hacen a inicio de la temporada para toda la temporada esto incluye apertura dos mil veinticuatro en este en este caso y clausura dos mil veinticinco o sea ya está el calendario de los dos semestres de la temporada veinticuatro veinticinco ya están los acuerdos al menos eh y y lo que hablábamos también al principio de la temporada era que hemos hecho esfuerzos también eh espectaculares por acomodar temas de selección nacional a nosotros le le dijimos a don Claudio Vivas y a don Gustavo Alparo que hicieran la lista al niño de lo que querían de la temporada veinticuatro veinticinco y y acomodamos eh todo el calendario para que pudieran existir estos espacios y los acuerdos de los eh presidentes era siempre colaborar con selección nacional y buscar eh que se jugaran los dos torneos con con veintidós jornadas que se jugar a torneo de copa eh supercopa y recopa eh y y ver cómo se acomodaban o sea a menos que eh yo lo que decía al principio es que a menos que que existiera alguna situación extraordinaria ya estaban pactadas las eh cómo se iba a jugar toda la temporada veinticuatro veinticinco muy bien gracias doña Vicky muchas gracias por el tiempo con todo gusto saludos gracias doña Vicky Ross la presidenta del consejo director de una por cierto yo les cuento que contigo contratá ciento cincuenta megas más TVHD con toda la liga española en VIX Premium y la liga inglesa en Max por solo veintiséis mil novecientos noventa colones llama hoy mismo al ochocientos ochocientos ochenta y cuatro cuarenta y seis disfruta del clásico español entre Real Madrid y Barcelona este próximo veintiséis de octubre y también les quiero contar que oportunidades que construyen tu futuro invierte en proyectos inmobiliarios con Transcomer y aprovecha el potencial de crecer tu patrimonio la confianza y experiencia respaldan cada inversión empieza hoy sacamos a los ganadores del Banco Popular cierto buenísimo setenta cero tres uno dos tres cuatro aquí lo presentamos recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular Banco Popular presenta los mensajes del setenta cero tres uno dos tres cuatro bueno ahí setenta cero tres uno dos tres cuatro recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular acumule compras de veinticinco mil colones con nuestras tarjetas de crédito y débito y recibe una acción electrónica que le deja participando automáticamente por uno de los seis Nissan Leaf nuevos que tenemos para usted más información en www.bancopopular.fi.cr ¿Qué? ¿Cómo le damos? Este... Dele usted con YouTube o... Si quiere yo... Ah, yo era YouTube ¿Sí? Ah, yo saqué yo saqué Facebook, bueno... Tengo, tengo... Hey, dele, 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 más, recordarle a la gente dos por Facebook, dos por YouTube, dos al setenta cero tres uno dos tres cuatro una suscripción por un mes a la plataforma de TED Max para que disfruten de todo el contenido ¿Quieres tirarlos de WhatsApp? Eh, si quiere dele, dele, ya los tienen los de WhatsApp, dele, dele, camino Don Alex Otaro, para que lo apunte ahí y la gente que Tomás va a mencionar que nos escriba al inbox de Facebook con sus datos. Exacto, tengo a Franklin Campos y que su número de teléfono empieza con el ochenta y cinco doce, no voy a dar todo el número pero para que tenga presente él quién es, Franklin Campos ochenta y cinco doce y Michael Carranza cuyo número telefónico inicia con ochenta y tres once para que se comuniquen al inbox de Facebook para poder... Ah, ahí nos ponen los datos. Exactamente, repito, Franklin Campos, cuyo teléfono inicia con el ochenta y cinco doce y Michael Carranza ochenta y tres once el inicio de su número telefónico, los ganadores vía WhatsApp de el regalo del día de la fecha. Bueno, eh, aquí está. Dígalo usted ahí. Bueno, voy con, voy con, con YouTube. La primera es para Josué Núñez, Josué Núñez, no José, ¿Ah?